y seguimos con el paseo por el campamento de rey en los everglades y esta es la parte de atrás de la cabaña allá atrás la ven que hay un lago por toda esta zona vienen venados panteras animales en general hay un par de aligators a ver si se los puedo mostrar a mira si hay 3 si no lo si no nos espantan porque esta gente habla muy mucho yo estoy contando 33 pero hay mucho más hay mucho más que eso para tu audiencia de facebook en 360 aquí estamos en el oasis en el verdadero oasis en el medio de los everlates y de aquí para allá mira ruinis de aquí para allá así yendo para así el camino sigue por aquí por el final de la pista y coge para y para allá hay dos semillas más voy a voltear la cámara lo mismo que me voy a mostrar estos aligueros no te caigas en el agua vamos a volar un poquito de drone para hacer un aéreo del campamento ahora lo voy a buscar high sun el sol está full full arriba ah mira quería mostrarles esto voltee en la cámara y aquí hay otro son chiquititos chiquititos son bueno vamos a preparar el drone y la cámara gracias gracias chiquititos chiquititos musica